En el extremo noroeste de Costa Rica, casi al límite con Nicaragua, nace la cordillera volcánica de Guanacaste, un paisaje dominado por activas calderas y un bosque selvático que pinta de verde todo su suelo. A sus pies se despliega el amplio golfo de papagayos y allí es posible descubrir pequeñas playas solitarias y serenas. La bahía Culebra se muestra envuelta de cerros que cobijan la playa y llamativos mogotes que emergen del mar. En el lugar se concentran pescadores y familias locales que disfrutan la naturaleza de su tierra. Luego de recorrer estas costas que miran a la inmensidad del océano Pacífico, me adentré por angostas rutas que atraviesan pequeños poblados y de repente me encontré rodando sobre caminos de ripio que se internan en lo más profundo de sus sierras. En medio de ese paisaje selvático se despliegan pequeñas fincas y campos de cultivos. La pesca y la agricultura son los principales sustentos de los pobladores de la región. Generalmente cubierto por un halo de nubes, se erige el volcán Rincón de la Vieja, uno de los cinco volcanes que componen esta cordillera, todos en actividad permanente. El calor de este volcán da origen a un surgente termal que puede disfrutarse en el complejo Buenavista. El lugar ofrece cinco piscinas bajo la sombra de la tupida vegetación y en la intimidad de la naturaleza. Dos ríos que bajan de la ladera de la montaña abrazan el centro termal a su paso, colmando el entorno de sonido y frescura. Las termas del Rincón de la Vieja se vuelven una alternativa diferente y natural para quienes se encuentran recorriendo la región costarricense de Guanacaste. Cuando el cielo comenzó a mostrar los colores cálidos del atardecer, retorne a la bahía para disfrutar el ocaso de la tarde con la magnífica vista que brinda el agua y sus cerros. Los barcos descansaban sobre el océano inmóvil y me quedé contemplando ese paisaje cautivante hasta que la noche lo cubrió por completo con su manto de oscuridad y estrellas. La noche lo cubrió por completo con su manto de los colores cálidos del atardecer, retorne a la y la noche lo cubrió por completo con su manto de los colores cálidos del atardecer, retorne a la bahía Hoy que veo el sol salir en mi país, escucho pájaros trinar Hoy que los campos se cubren de flor, entona el viento una canción Se encienden sones que recuerdan a la libertad Que hablan de nuevas primaveras de felicidad Recorrer los paisajes del norte argentino siempre es un deleite para todos los sentidos. Un cielo límpido y el cálido sol de las alturas cobijan una tierra rebosante de colores y sostén de una cultura ancestral que se mantiene viva. Música 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 La quebrada de Humahuaca era escenario de mi andar Y cuando me encontraba en su límite norte ingresé a su asentamiento más emblemático y último mojón antes que la puna se adueñe del paisaje Había llegado al pueblo de Humahuaca Comencé a paso lento a recorrer las calles angostas y empedradas esas que cautivan de inmediato y proponen seguir explorando siempre un poco más Música Aborígenes de la cultura Humahuaca Habitaban esta región en la época precolombina Pero el pueblo hoy exhibe el trazado y la arquitectura impresa por los españoles desde el año 1591 cuando fue fundado por Juan Ochoa de Zárate Música 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 Puestos de lugareños Puestos de lugareños que ofrecen artesanías y comidas típicas se dispersan por casi todas las calles de Humahuaca Es entonces cuando los aires hispanos de las casas y sus faroles se mezclan con las costumbres collas más arraigadas y auténticas Música En el área central se concentran cientos de turistas de todo el mundo que llegan en busca de conocer las tradiciones norteñas y dejarse sorprender por su paisaje Música Música Allí se ubica la iglesia catedral Nuestra Señora de la Candelaria y San Antonio y en su frente se erige la torre reloj del antiguo Cabildo Música Música Una escalinata de ciento tres escalones asciende hacia el monumento a los héroes de la independencia Símbolo característico de Humahuaca Fue realizado por el arquitecto Ernesto Soto Avedaño e inaugurado en 1950 Rinde honor a los quebradeños que resistieron a las invasiones realistas Música Llevaba a casi todo el día andando por el pueblo Y podía comprender los valiosos motivos que aporta para ser parte del patrimonio de toda la humanidad Como lo consideró UNESCO hace poco más de 10 años atrás Música Música Umahuaca Umahuaca es testigo de más de 10.000 años de historia Y escenario viviente De una cultura auténtica Que pese al crecimiento de la actividad turística Intenta mantener sus hábitos y tradiciones Música Así como los cerros conservan y resaltan los colores de sus minerales Las calles de Umahuaca Reflejan el sentir de su gente Razón y cimiento de su existir Música 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 Brasil es sinónimo de playa y diversión Si soñas tus vacaciones allí, llámanos Tenemos promos en bus y avión Música 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 El amanecer pinta de naranja y rosado La nieve que se posa en las laderas de las montañas andinas El sol comienza a brillar con más intensidad Y a sus pies se despliega el paisaje de la reserva natural Copahue Música Un lago azul índigo Un bosque de pinos a sus orillas Un volcán nevado en su cima Y la tierra humeante por sectores Así es la magnífica postal que brindan las tierras neuquinas de Argentina A tan solo metros del límite con Chile Música Música Esta reserva de más de 28.000 hectáreas Contempla dos sectores urbanos El pequeño poblado de Cabiahue Que se despliega a orillas del lago del mismo nombre Y a los pies del volcán Copahue Y el centro termal Copahue Que se ubica a 18 kilómetros de allí Música Música Cabiahue Cabiahue tiene apenas 30 años de existencia Viven allí poco menos de 700 personas Y su actividad es netamente turística Un puñado de casas y hoteles que miran al lago Conforman su trazado El entorno es sereno y silencioso Música El pino que se protege en este lugar Es la especie Araucaria araucana Y fue declarado patrimonio natural Su existencia es milenaria Y actualmente solo se encuentra En una angosta línea De los andes neuquinos Música El fruto de este pino También llamado pehuen Era la base alimenticia de los mapuches Habitantes originarios de estas tierras En los sectores de bosque más espeso Se entremezclan con innumerables ñires Que aportan su tono rojizo al paisaje Brindando pinceladas de calidez y belleza Música El camino hacia las termas Toma rumbo noroeste Y luego de algunos minutos Sorprende con la naturaleza En su estado más puro Fumarolas y burbujeante barro gris Emergen desde el corazón de la tierra El clima frío se vuelve cálido Entre los azufrosos vapores Música El lugar se llama las maquinitas Debido al sonido que emiten las fumarolas Cuando salen con fuerza hacia la superficie Simulando el silbido de antiguas máquinas industriales Pasarelas elevadas de madera Recorren el lugar Invitando a permanecer allí largos minutos La dinámica de la naturaleza es cautivante Esta zona de hervideros naturales Era considerada sagrada por los habitantes originarios Fue recién en el año 1870 Que un médico chileno Obtuvo el permiso del cacique pehuenche Cheuquel Para llevar a sus enfermos A recibir los beneficios de las aguas y el barro Música Hacia el año 1930 Comenzaron a hacerse más populares entre los lugareños Y en los años 70 Y en los años 70 Se construyó el complejo termal Copahue Música Alrededor de la infraestructura de la clínica médica termal Hay algunas casas de los trabajadores Unas pocas cabañas Una capilla Y un casino Una gran laguna sulfurosa Contiene el agua Tal como surge de las profundidades A 80 grados centígrados Luego Se encuentra la laguna verde Y la laguna del chancho Los investigadores señalan a las aguas de Copahue Como las de mayor calidad e integridad mineral De todo el país Los servideros Mineralizan el agua de deshielo Y luego Se brindan a la humanidad En diferentes usos El agua Las algas Y el barro Son beneficiosos para la piel Y los huesos Y los vapores Para tratamientos respiratorios A través de inhaloterapias Las termas de Copahue Cuentan con 7 aguas De diferente clasificación Y propiedades Disponiendo de amplias posibilidades De aplicaciones El spa termal Está médicamente controlado Y puede ofrecer Hasta 2.500 tratamientos Cada día Para quienes gustan del aire libre Se sumergen A la laguna del chancho Untan su cuerpo Con el barro tibio Que se posa en el fondo Lo dejan secar el sol Lo enjuagan Y la piel Queda con una suavidad Asombrosa El entorno andino De las piscinas Es majestuoso Una cascada Una cascada Se desprende De las rocas Y a sus pies La nieve prevalece Bajo el brillante sol El centro termal Se encuentra abierto Desde diciembre Hasta el mes de abril Luego La nieve Lo cubre por completo Quedando solo al descubierto Las calientes lagunas naturales Las laderas del volcán Copahue Se vuelven pistas de esquí Y muchos aventureros Descienden hasta la laguna Se dan un baño termal Y luego Continúan esquiando La reserva natural Copahue Con su lago Y sus termas Es un tesoro de los Andes Que se preserva con orgullo En suelo argentino Sí Sí Si Sí Sí Sí